Hola amigos y amigas, suscriptores del canal Recetas de Familia. El día de hoy les enseñaré a cocinar una receta muy fácil, rápida y muy económica de realizar, la tortilla de Jurel. Ahora vamos con los ingredientes. Medio paquete de perejil. Dos zanahorias. Un tarro de Jurel de 300 gramos. Tres huevos. Procedemos a rallar las dos zanahorias, preferentemente por el tamiz mayor del rallador. Previamente le botamos el jugo al tarro de Jurel, para luego vertir la totalidad de este al plato y comenzamos a desmenuzarlo con un tenedor. Con mucho cuidado separamos las claras de las yemas. Suscríbete al canal. Con una batidora eléctrica comenzamos a batir las claras, hasta que éstas alcancen una consistencia similar a la del merengue. Una vez que hayamos terminado de batir las claras, procedemos a mezclar el perejil picado previamente, junto con las zanahorias, el jurel y las yemas restantes. Añadimos sal y pimienta a gusto. Ahora comenzamos a mezclar todo, de forma que el merengue quede impregnado en las verduras y el jurel. Previamente calentamos un sartén, preferentemente de teflón, y lo embetunamos con aceite, ayudándonos con una servilleta o toalla de papel. Una vez que el sartén esté bien caliente, procedemos a echarle toda la mezcla. Esparcimos homogéneamente en el sartén, dándole una forma circular, para luego apretar la tortilla, evitando así que se desarme cuando movamos mientras la cocinamos. Es importante apretar constantemente la tortilla, para así evitar que se desarme al momento que la demos vuelta. Después de unos 12 a 15 minutos, procedemos a dar vuelta la tortilla. No debes olvidar embetunar nuevamente el sartén con aceite. Una vez dada vuelta la tortilla, solo debemos tenerla unos 5 minutos aproximadamente por el nuevo helado, para luego proceder a partirla y servirla. Bueno chicas y chicos, espero que les haya gustado esta receta, la que yo encuentro muy fácil de hacer, y además es muy económica. Si es tu primera vez viendo mis vídeos, no olvides suscribirte a mi canal, Recetas de Familia. Pronto estaré subiendo nuevas recetas, para que puedas cocinarlas, y así delitar a tu familia. Chao, hasta la próxima.